El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. En México, testimonios apuntan al asesinato de normalistas. Tras la reunión con familiares de los 43 normalistas, el titular de PGR, Jesús Murillo Karam, dio a conocer en conferencia de prensa que, de acuerdo a los testimonios de tres detenidos recientemente, estos recibieron, ejecutaron y quemaron a los presumiblemente normalistas de Ayotzinapa. El procurador informó que encontraron restos del lugar donde fueron vistos por última vez el pasado 26 de septiembre. Estos restos, restos humanos, están quemados. Es difícil encontrar el ADN que permita cerrar la investigación, por los que se enviarán a hacer estudios mitocondriales a los mejores laboratorios del mundo en Austria, dijo el procurador ahí en Innsbruck. A pesar de este hallazgo, Murillo Karam declaró que hasta no terminar con la investigación, los normalistas seguirán siendo considerados como desaparecidos, además de que no hay evidencia que muestre que los estudiantes formaran parte o apoyaran, de alguna manera, a algún grupo criminal, señalando de manera directa al grupo de los guerreros unidos. Esto en nuestro país y así las cosas en el caso igualan. Déjame ir a otras latitudes, una información muy triste, ¿no? Déjame ir a otras latitudes. Ahí en Estados Unidos amenazan de muerte al asesino de Bin Laden. Robert O'Neill, excombatiente de los Navy SEALs, Este grupo que mató a Bin Laden reveló públicamente que él había sido la persona que ultimó al líder de al-Qaeda, Osama Bin Laden, y ahora, ahora el grupo yihadista del Estado Islámico le amenaza de muerte, declarando que enviará a los lobos solitarios en Estados Unidos la foto de este Robert O'Neill. Y esta es la oportunidad de acceder al paraíso. Es un mensaje a todo aquel radical que pretenda acceder al paraíso matando a este hombre, por lo que su vida corre peligro. Me voy hasta España. En España imputan a la infanta Cristina de Borbón, pero le descargan cargos de lavado de dinero. Una corte española confirmó la imputación de la hermana del rey de España, Cristina de Borbón, por cooperación de dos delitos contra la hacienda pública, fraude a la administración pública y prevaricación. Sin embargo, descargó los delitos de lavado de dinero, según informó el Tribunal Federal de Justicia para la infanta Cristina. Esto, mientras tanto, en otras latitudes, manual para entierros por Ébola, la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer el viernes el manual que explica en detalle cómo enterrar a las personas que han muerto de Ébola de manera que no contagien a los vivos, porque se han dado un chorro de esos casos. El especialista en Ébola de la OMS, Pierre Fogmenty, ha dicho que al menos uno de cada cinco contagios se producen precisamente allí, durante los entierros. Información más que relevante, ¿no le parece? Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report, y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.